Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy, como habéis visto en el título, os vamos a mostrar el análisis de uno de los productos que más controversia está creando en este año 2016, inicio de 2017. Se trata de los nuevos AirPods de Apple, que como veis los hemos pedido para que nos los envíen desde la página web. Es bastante complicado lo que es pedirlos en una tienda, por lo tanto, bueno, pues lo que hemos hecho es pedirlos, como decimos, mediante la tienda, la página web de Apple. Tienen un precio para unos auriculares, pensamos que bastante alto, son 179€. El embalaje, como veis, es francamente pequeño y la verdad es que no habíamos tenido tanto interés en analizar unos auriculares, bueno, pues desde que probamos los últimos modelos de Bose. Así que, en primer lugar, como decimos, vamos a ver el desempaquetado para ver todas las funciones y todas las características, todas las partes, accesorios de los auriculares y posteriormente os vamos a hacer un análisis bastante extenso y bastante minucioso de estos AirPods de Apple. Vamos a, en primer lugar, como hemos comentado, el desempaquetado, es una caja muy sencilla de color blanco, la cual vemos de una forma, bueno, tienen lo que está rugoso, tienen relieve los auriculares, no nos importa demasiado la caja. Lo primero que nos encontramos, en primer lugar, es este pequeño manual de instrucciones, trae una, bueno, pues la información sobre los auriculares, que creemos que sí que va a ser necesaria para ver cómo se cargan. Luego, información de la garantía y, bueno, luego un tocho de, también sobre la garantía, que tenemos un año en Apple, como ya sabemos, y dos años en cualquier producto europeo. Lo siguiente que nos encontramos es esta pequeñísima caja, que en las fotos habíamos visto que era grande, o al menos parecía o pensábamos que era grande, pero la verdad es que es absolutamente enana. Vamos a quitarle este plástico que protege, bueno, lo que es a toda la parte de esta caja. Y aquí lo tenemos, trae, en la parte de atrás pone, diseñado por Apple en California, en California, Assembled in China, como siempre, y no tenemos nada más. Vamos a ver, a sacar aquí, y aquí tenemos el cable que viene incluido, como ya sabéis, es un cable sencillo de Apple, con una toma de tipo USB, y con la otra toma es Conexión Lightning, que es la misma toma que tienen los auriculares de lo que es del iPhone y los auriculares del iPad. Y aquí dentro, previsiblemente, están los auriculares. Los vamos a abrir. Como veis, tiene un imán para abrirlo. Se abre de una forma, bueno, pues bastante bien, bastante buena. El material es plástico, no es aluminio. Aunque es plástico, que será de buena calidad, sí que pensamos que, bueno, pues que podría ser un plástico, o bueno, pues que sea fabricado en aluminio, en nuestra opinión. Aquí lo tenéis más de cerca. Tiene esta parte, que es como una chapa, que sí que parece como metálica, pero en definitiva es el aluminio. Para que veáis cómo suena, cuando lo cerramos, sí que hace un sonido, bueno, pues de calidad. Vamos a sacar los auriculares. Desde ahora tendremos que tener cuidado de no perderlos. Aquí tenemos uno de los auriculares, que este corresponde al izquierdo, y el otro que corresponde al derecho. Y como veis, en el momento que sacamos los auriculares, nos dice que con un LED que está en color verde, ahora veremos qué es exactamente esto del color verde. Y aquí tenemos los dos auriculares. Izquierdo, mi mano izquierda, y el derecho. Como veis, son absolutamente idénticos. Lo que es el altavoz tiene dos salidas, para mejorar lo que es el sonido estéreo. Luego tiene, bueno, pues todos estos sensores, que van a permitir saber dónde, bueno, dónde los tenemos colocados. Si pulsamos sobre ellos, como ya sabéis, se va a reproducir la música. También incluyen micrófonos y sonido externo. Y en la parte inferior, como veis, se incluye esta pequeña rejilla, que, bueno, pues que permitirá, posiblemente, que el sonido salga de una forma mejor, y que no nos resulte, bueno, pues que mejorar la calidad de sonido. Están fabricados completamente en plástico, y lo primero que tenemos que decir es que nos sorprende que esto sea tan caro, que valga 180 euros unos auriculares, que en cuanto al diseño, pues la verdad, que tampoco distan tanto de unos auriculares absolutamente convencionales de Apple. Por ejemplo, bueno, pues tenemos estos aquí, que son los de Apple, y como veis, los cableados, como veis, el diseño tampoco es tan sumamente distinto, quitando que han añadido el sensor, pero, como veis, tanto la longitud como todo el resto es prácticamente idéntico. Quizás sean un pelín, un poquito más grandes, el modelo sin cable, pero como decimos, tampoco nos parece, bueno, que en cuanto al diseño hayan supuesto una revolución. Vamos a traer nuestro iPhone a escena, como veis, además, hemos sacado lo que es todo el manual, vamos a desconectar y conectar el Bluetooth del teléfono, del iPhone, luego lo que tenemos que hacer es volver a meter los auriculares dentro de lo que es de la carcasa, como veis, además, se meten de una forma imantada, cuando lo soltamos, se meten y se colocan automáticamente, ya que tiene imanes en la parte inferior, se cierran, entonces lo que nos dice es que con la tapa de la funda abierta, si tú eres cerca del iPhone, desbloqueado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Pues, nos vamos a abrir, como veis, se inicia lo que es la configuración en el iPhone, nos pregunta que si, efectivamente, queremos conectarla, decimos que sí, se están conectando, no tenemos que hacer nada más, y ya está conectado, nos dice, nos informa, que tiene un 74% lo que es la batería de la carcasa, que ya sabéis que incluye una batería en el interior de la carcasa, y que los AirPods se están cargando, y que tienen 76% de batería. Y lo bueno es que, como tenemos el ID de Apple con iCloud, ahora van a estar vinculados con todos los dispositivos que tengamos. Si tenemos un Apple Watch, van a estar sincronizados con él, si tenemos nuestro ordenador iMac, también van a estar sincronizados y vinculados con él, por lo tanto, en cuanto a la vinculación, la verdad es que es bastante sencilla y bastante buena. Tras meses de retraso y sin saber muy bien si los tendríamos en 2016 o en 2017, por fin Apple solucionó los problemas. De los que, por cierto, no han comentado nada. Y ya podemos conseguir estos auriculares inalámbricos en la página web de la marca. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son completamente inalámbricos. No solo respecto al teléfono, ya que usarán la tecnología Bluetooth, sino que también son inalámbricos entre sí. Es decir, no hay ningún cable que los una. No incluyen ningún tipo de conexión, por lo que para cargar la batería que incorporan en el interior, Apple proporciona una funda fabricada en plástico que permite cargar los AirPods cuando los introducimos en su interior. Un LED nos informará del estado de carga actual, verde si se encuentran cargados, o rojo si por el contrario necesitan ser cargados. Por otro lado, Esta base o funda también incorpora una batería, por lo tanto podemos quedarnos sin batería en los auriculares, pero introducirlos en su funda para que se carguen un poco. Evidentemente, cuando los auriculares se están cargando, no vamos a poder utilizarlos. Durante este análisis hablaremos de la autonomía y los tiempos de carga. La vinculación con nuestro iPhone y con el resto de dispositivos de Apple es francamente rápida si contamos con un teléfono o dispositivo de última generación que incluya el nuevo chip W1. Simplemente tenemos que destapar la tapa de la funda y tener desbloqueado nuestro iPhone. Se nos abrirá una notificación de si queremos vincular los auriculares con nuestro iPhone. Desde el momento que aceptamos la vinculación, quedarán vinculados con el resto de nuestros dispositivos, como un ordenador Mac, un iPad o un Apple Watch, gracias al ID de Apple y iCloud. No tienen botón de encendido y apagado. Se encenderán automáticamente cuando nos los pongamos en el oído, algo que resulta brillante y muy atractivo. Si estamos escuchando música y nos quitamos uno de los auriculares, la música se para. Si lo volvemos a colocar en el oído, la música se reanudará. Sin embargo, si nos quitamos los dos auriculares, se detendrá y tendremos que coger el teléfono para que la música continúe. Si queremos usar un solo auricular, lo podemos hacer. Para ello nos pondremos los dos, nos quitaremos uno, la música se detendrá y en el iPhone tendremos que pulsar Play manualmente. La funda de los AirPods es una de las claves del modelo. No solo sirven, como hemos comentado, para transportar la unidad y que no se pierdan, sino que además permitirá cargar la batería de los propios auriculares. En el embalaje original se incluye un cable de carga Lightning para la funda. La autonomía es algo muy relativo y queremos poner un poco de luz y de verdad. Apple dice que darán 24 horas de autonomía, pero no son horas seguidas, sino ininterrumpidas. Los AirPods cargados al 100% permitirán hasta 5 horas de autonomía, pero al 50% de batería. En nuestras pruebas los hemos tenido a más volumen, un 60% aproximadamente, y la batería en ningún momento ha superado las 4 horas y media. Por otro lado, los auriculares no pueden ser usados cuando se cargan, ya que solo podrán recargar la batería en el interior de la funda. Si pensamos usarlos para el día a día en una empresa o biblioteca, podremos usarlos hasta la hora de comer y durante la comida cargarlos, ya que con 15 minutos de carga tendremos otras 3 horas. Revitimos que estos datos son relativos y que nuestras pruebas son inferiores. Son exactamente igual de cómodos que los AirPods. Yo, personalmente, soy más amante de unos auriculares in-ear, ya que prefiero un mayor aislamiento cuando estoy trabajando y quiero máxima concentración. La ventaja es que son muy compactos, por lo que caben en cualquier bolsillo de un pantalón o de una chaqueta. Por lo tanto, llevarlos a nuestro lado a diario es francamente cómodo. Algo que no es lo mismo cuando tenemos cables o una diadema de por medio. Para practicar deporte, lo primero que tenemos que decir es que os voy a contar mi experiencia. Puede que tú los compres y no te suceda lo mismo, ya que cada uno tenemos una morfología del oído distinta. Os quiero contar, por tanto, mis impresiones utilizando estos auriculares en diferentes deportes como ciclismo, running o simplemente dando un paseo. En ciclismo, su pequeño y compacto tamaño hacen que el viento no les afecte como a la mayoría de los modelos del mercado. Podemos apreciar la calidad de sonido desde el primer momento e incluso, si vamos por encima de los 30 km por hora, disfrutaremos de nuestra música o podcast. Por contra, tenemos la sensación de que van a salir volando en cualquier momento. En nuestras pruebas, hemos rodado con una bici de carretera y no hacía aire. Por lo tanto, la situación era bastante favorable para los auriculares. Si vamos por un camino y hace un poco de viento, es probable que se caigan. El aislamiento respecto a los ruidos externos no es total. Escucharemos coches, pitidos o el ruido de un motor. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es, ahora que hemos empezado a dar pedales, si queréis bajar o subir el volumen, lo tenéis que hacer con lo que es el gesto táctil. El problema está en que el gesto táctil, los golpes, no funcionan demasiado bien con guantes. Nosotros, como veis, llevamos guantes incorporados porque hace bastante frío y el funcionamiento no es demasiado bueno con guantes. Como veis, acaba de pasar un camión y le hemos escuchado perfectamente con los auriculares. No hemos tenido ningún problema del ruido del motor. Le hemos escuchado perfectamente. No nos hemos tenido que quitar ninguno de los auriculares. Por lo tanto, está muy bien para todas aquellas personas que busquéis unos auriculares. Como veis aquí el ruido este, también se nota bastante. Por lo tanto, como digo, las personas que busquéis unos auriculares y que no queráis que os aíslen completamente, la verdad es que es una opción bastante buena. Sí, como veis, con ese castañazo que acabo de pegar sí que funciona Siri. No ha sido capaz de funcionar lo que es con la bicicleta, pero... A ver... ¿Va a llover dentro de una hora? No parece que vaya a llover. Vamos a quitarnos los auriculares. Hemos guardado aquí la funda. Como veis, es muy, muy, muy pequeña. Acaba en cualquier sitio. Ahora mismo la música se está reproduciendo. Se abre, como veis, incluso con una sola mano. Bastante cómoda. Nos quitamos el auricular derecho. La música se acaba de paralizar, de pausar. Ponemos uno, quitamos el otro. Y, como veis, se introduce automáticamente. Cerramos. Además, si acercamos los AirPods, los abrimos y los acercamos aquí, lo que es al teléfono, se nos indica el tanto por ciento de batería de los AirPods y de la carcasa, que en este momento tiene los AirPods un 97% de batería y la carcasa un 63%. Como conclusión para ciclismo, buen sonido y un aislamiento parcial. Puestos a elegir, me quedaría con un modelo que tuviera un cable que los una. De esta forma, puedo quitarme un auricular cuando la situación lo requiera y no tener que estar guardándolos en el bolsillo. Vamos a probar los AirPods simplemente para dar un paseo. Nos acabamos de bajar de la bicicleta. Damos al Play. Y recordad, ajustar el volumen con el iPhone, ya que si no lo ajustamos con el iPhone, vamos a tener que pedir a Siri que nos ajuste, subir o bajar el volumen. Lo cual, a mi juicio, no es nada cómodo. La verdad es que echamos un control táctil, lo que es en el propio vehicular, para que permita subir y bajar el volumen de una forma mucho más cómoda. Para andar, la verdad es que son perfectos. No estamos notando que se muevan lo más mínimo. Escuchamos ligeramente el ruido ambiente. Si pasa un coche por nuestro lado, también lo vamos a escuchar. Lo que para muchas personas que van a hacer deporte, quieran, como decimos, escuchar el ruido ambiente, va a estar bastante bien. Para la gente que quiera un aislamiento total, la verdad es que, por ejemplo, allí están pasando algunas furgonetas y algunos coches, y los estábamos escuchando, pero perfectamente. O sea, incluso si estamos lejos, tenemos el volumen aproximadamente por encima del volumen que recomienda Apple. De paseo por el parque son excelentes. No se han caído en ningún momento y su tamaño compacto los hacen idóneos para este fin. Para esta actividad, como digo, sí que lo recomiendo completamente. Para running ha sido quizás la prueba definitiva, ya que la mayoría de vosotros estáis buscando unos auriculares inalámbricos para correr. Bueno, pues aquí lo tenéis. Auricular al suelo. ¿Qué es lo bueno? Como veis, que se me ha parado la música y lo he notado al instante. Pero a mí, particularmente, estos auriculares, en el momento que piso un terreno duro, se caen. Se han vuelto a caer una vez más. Se caen, no podemos correr. Estamos intentando probarlos para correr y demás, pero, sinceramente, yo, personalmente, para correr no los recomiendo. Como habéis visto en las imágenes grabadas con la GoPro 5, por cierto, a mí, personalmente, se me cae en el momento que troto un poco más rápido. Como no todos tenemos el mismo oído, es posible que existan personas que no tengan este problema, pero yo sí lo he tenido cada 100 metros. Por lo tanto, para running no los recomiendo. Hemos querido comenzar el invierno practicando nuestro desporte favorito, el esquí. En las pruebas, los auriculares no se caen si no llevamos gorro o casco, pero volvemos a tener la sensación de que acabaran en el suelo. En el momento que nos hemos puesto un gorro, se han caído, y encontrarlos en la nieve no es algo que haya sido francamente sencillo. Sin duda, pienso que hacerlos completamente inalámbricos y que no haya un cable o cuerdecilla que los una es más una desventaja que una ventaja y una innovación que para mí no está justificada. Innovar por innovar. Para otros deportes, hemos dejado los auriculares a un amigo que practica CrossFit y nos ha comentado que se le caen en el momento que el ejercicio requiere movimientos bruscos y que estas continuas caídas le han desconcentrado demasiado. Hemos mantenido una larga conversación telefónica con los AirPods dando un paseo y nos han confirmado que suenan de lujo. Podemos mantener una llamada, coger la llamada desde los mismos y bastará con quitárnoslos para colgar. No tendremos que hablar más fuerte de lo normal para que se nos escuche, por cierto. Sin ruidos de fondo ni cortes, sin duda, uno de los puntos más favorables del modelo. En el momento que los vinculamos con el iPhone, quedarán vinculados con el resto de nuestros dispositivos que tengan el mismo ID de Apple. De esta forma, han quedado vinculados con nuestro Apple Watch al instante. Hemos salido a dar un paseo sin el iPhone, únicamente con el reloj y la experiencia ha sido muy, muy positiva. Apple se le está yendo de las manos el precio. Son realmente caros para lo que ofrecen, en mi opinión. Sí, es el único modelo inalámbrico y atractivo del mercado, pero 180 euros es excesivo. No conocemos cuánto cuesta fabricarlos, pero si costaran en torno a los 100 euros, podríamos pensar su compra. Serían caros, pero su exclusividad y funcionalidad lo podrían justificar. Como comento, si buscas un modelo 100% inalámbrico y sin ningún cable, no hay muchas más opciones. En cualquier caso, os quiero dar distintas alternativas con precios bastante más bajos o similares en función del uso que les vayamos a dar. Sudio, vas a hablar. Son inalámbricos, tiene una autonomía de 7 horas según nuestras pruebas y una calidad de audio perfectamente equiparable a los Airpods. Incluso mejor. Cuestan 90 euros y podrían ser usados de forma deportiva sin miedo a que se caigan pasando el cable sobre la oreja. Ideales también para el día a día, dada su gran autonomía. Beats Powerbit 3 Wireless. Son más caros a priori, 199 euros en Apple, pero ya se pueden encontrar en Amazon a 160. Tienen 10 horas de autonomía según nuestras pruebas y una calidad de audio similar a los Airpods. Quizás un poco más potenciado de los graves. Con soporte para el oído, creemos que son los auriculares deportivos perfectos o al menos la mejor opción que he probado hasta la fecha. Los Airpods tienen un precio de 179 euros en la tienda de Apple. En resumen, los Airpods sorprenden por su conectividad y método de carga, pero nos dejan serias dudas como la justa autonomía y el pánico de perder uno de los auriculares haciendo deporte o simplemente durante el día a día si no somos demasiado cuidadosos con los productos. En mi opinión, un cable que los una hubiera resuelto muchos de estos problemas salvo para correr que, para mí, no valen. Seguiré apostando por las alternativas anteriores. Si el vídeo os ha gustado o os ha resultado útil, pulsad un like, suscribiros al canal y recordad que nos podéis seguir en la página web hablandonemanzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.